Muy bien, déjeme preguntarle algo de suma importancia. Pensionado, ¿ya recibió usted el pago completo de su pensión? Me dirá usted, Bitcolosal, ya recibí los 3,850 de julio-agosto. Perfecto, pero aún me le adeudan un monto. Y es ese monto el que me interesa que a usted se le pague. ¿A qué montos me refiero? Me refiero nada más y nada menos que a los 3,100, a los 7,700, a los 3,800 y 3,800. Así es, ahora tenemos retroactivo doble de 3,850. ¿Por qué? Le explico, en esta primera semana del mes de agosto, solamente se están entregando los siguientes pagos. Los 3,850 del retroactivo que a usted pensionado que se incorporó en el mes de abril no le ha llegado. O los 3,850 del trimestre julio-agosto que a usted pensionado no le ha llegado. Solamente estos dos montos son los que se están pagando en esta primera semana del mes de agosto. Y le aclaro algo, el día de mañana culmina este operativo. Se termina. Si usted pensionado no recibió el pago de mayo-junio, Si usted pensionado no recibió el bimestre julio-agosto, Tengo que informarle que la siguiente semana de este mismo mes de agosto, Que estamos a lunes 8, ni espere pago de pensión, porque no lo habrá. Y usted me dirá, bueno, Vítico Lozal, entonces, ¿qué va a pasar con ese monto? Porque yo, como me incorporé en el pasado mes de abril, Debo de tener o debo de juntar la cantidad de 7,700. Bien, pues permítame informarle que al no recibirlo usted en esta primera semana, De este mes de agosto, Entra a la larga fila de espera de pagos de retroactivos, En la cual, en dicha fila, Tenemos a nuestros queridos pensionados, Que se incorporaron el pasado 2021, Entre noviembre y diciembre, A los cuales, a la fecha, Aún no les pagan los 3,100. De igual manera, en esta misma larga fila, Larga lista de espera, Tenemos a nuestros queridos pensionados, A los cuales, Aún se les adeuda, El pago de la pasada veda electoral. Por ello, Yo lo quiero invitar a usted, El día de hoy, A que acompañe a este humilde servidor, Ya que a continuación, Expondremos, Las quejas, Las dudas, Y las incertidumbres, De cientos de pensionados, Que están exigiendo, Y yo me uno a esa causa, Y lo invito a usted, A que se una también a esta causa, Todos aquí en Bit Colosal, Nos estamos uniendo, Para exigir, Que en el próximo operativo de pago, Que será, En septiembre, Donde se estará pagando, El bimestre, Septiembre, Octubre, Esto será a partir del 5 de septiembre, Ya estamos, A nada de llegar a esa fecha, Le invito a que se una, Aquí a Bit Colosal, Porque en esa fecha, O a partir de esa fecha, Aquí estamos exigiendo, Que a todo adulto mayor, Que se le adeude, Su retroactivo, Se le pague, Con la gran diferencia, De que se le haga, El depósito, De su pensión, Junto con su monto, De retroactivo, Que se le adeuda, Es decir, Que a usted, En un solo depósito, Le hagan llegar, El pago, Que le corresponde, De septiembre, Octubre, Más el retroactivo, Que me le adeuda, No queremos, Que se vaya, A manejar, Como se manejó, Ahora, En el pasado, Mes de julio, Como se manejó, Que habían asegurado, A pensionados, Que se incorporaron, En el pasado, Mes de abril, Iban a recibir, Siete mil setecientos, Lo aseguraron, Aseguraron, De igual manera, Que todo adulto mayor, Al cual, Aún le adeudan, Los siete mil setecientos, Pesos, De la pasada, Veda electoral, Le aseguraron, Iban a recibir, Once mil quinientos cincuenta, Y que pasó, Solamente, Recibían, El bimestre, Julio, Agosto, De tres mil ochocientos, Cincuenta, Aquí, Nos comunicamos, A la línea del bienestar, Exigiendo, Que le respetaran, A usted, Su retroactivo, Desgraciadamente, No recibimos, El apoyo suficiente, De usted, Pensionado, Y la línea del bienestar, La respuesta, Que nos brindó fue, Que a partir del pasado, Quince de julio, Iban a iniciar, Con la dispersión, De estos retroactivos, Nos mantuvimos, En contacto, Con varios pensionados, Los cuales nos decían, Bit, Ya es diecisiete, Ya es dieciocho, Ya es dieciséis, Y yo no he recibido nada, Nos volvimos, A comunicar, Y ahora nos decían, Que no se preocupara, Si un adulto mayor, No recibiera, El pago retroactivo, El rezago, O ese bimestre, Que le adeuda, ¿Por qué? Porque según afirma, La secretaría de bienestar, Se le va a juntar a usted, El monto que no recibió, El pasado mes de julio, Con el monto, Que le estarán entregando, A partir del cinco de septiembre, Aclaro, Y lo vuelvo, A aclarar, Pensionados, En esta primera semana, Del mes de agosto, Solamente, Se están entregando, Pagos, Pagos de retroactivo, Mayo, Junio, Y pagos, Del bimestre, Julio, Agosto, Solamente, Extendieron, Un poco más la fecha, Para cumplir, Con estos pagos, Y los demás montos, Para cuándo, Por ello, Yo le invito a usted, El día de hoy, A que se apoya, Esta iniciativa, De que se entregue, En un solo depósito, En un solo depósito, El pago, De su pensión, Más, El retroactivo, Porque cientos, De pensionados, Me comparten, Que ya ellos, No confían, En que les digan, Primero, Les vamos a depositar, Por ejemplo, El bimestre, Septiembre, Octubre, Y luego, El retroactivo, Que le venimos, Adeudando, Desde hace, Meses, No, Que se les deposite, En un solo, En una sola transferencia, Y la verdad, Creo yo, Que si se puede, Y si vemos, El lado positivo, Los pensionados, Quedan satisfechos, Porque reciben, Por fin, El monto completo, Que les corresponde, Y la Secretaría, De bienestar, Va saliendo, Un poco, De todas, Estas, Deudas, De todos, Estos montos, Pendientes, Que se les van acumulando, Porque cada día, Son más pensionados, Los cuales dicen, A mi no me llegó, Dicho monto, Y si le corresponde, Por ello, Espero poder contar, Con su apoyo, Con su pulgar arriba, Que comparta la información, Y sobre todo, Que acompañe, A este humilde servidor, Hasta que culmine, Este video, Que fue, Especialmente elaborado, Para usted, Para que así, Este, Bien enterado, Y no haya, Pago de pensión, Retroactivo, O rezago, Que usted, No reciba, Bendito Dios, Que me permite, Poderle informar, Un día más, Comenzamos, Qué gusto, De verdad, Tener la dicha, Y aún poder contar, Con su compañía, Vamos a iniciar, De inmediato, Con la información, A pesar de que, El operativo, Para el abono, De la pensión, Bienestar, Dos mil veintidós, Correspondiente, Al bimestre, Ok, Podemos decir, En curso, Porque todavía, En estos días, De agosto, Se están realizando, Depósitos, Había vencido, El mes pasado, Ok, A qué me refiero, Con esto, Que según, El operativo, De entrega de pago, De pensiones, Finalizaba, El pasado, Treinta y uno, De julio, Pero ahora, Se extendió, Hasta el próximo, Viernes, Cinco, De agosto, Que es, El día de mañana, El día de mañana, Culmina, Este operativo, De entrega de pago, De pensiones, Como le comenté, Hace un par de minutos, Atrás, Tengo que puntualizar, Que los montos, Según, A las encuestas, Que aquí realizamos, A cientos de pensionados, Los montos, Que se están depositando, Son, El retroactivo, De mayo, Junio, Y el bimestre, Julio, Agosto, Son, Los dos montos, Que se están depositando, En esta semana, A aquellos pensionados, A los cuales, Aún no les, Habían entregado, Ya sea, El retroactivo, Que le menciono, O el bimestre, Que se, Está pagando, Por así decirlo, Julio, Agosto, Bien, Se anunció, Que el depósito, Para los adultos, Mayores, Escuche bien, Que recién, Se incorporaron, En abril, Lo estarían recibiendo, Ok, Como su primer pago, Durante, Este mes de agosto, Aunque, Aunque también, Ya contarán, Con una fecha, Límite, Para poder recibir, El recurso, En la tarjeta, En su tarjeta, Bienestar, Una como esta, Que le muestro en pantalla, Y a que voy con esto, Muchos pensionados, Nos comentaban, Oye, Bit Colosal, Acaso es, El adelanto, Del bimestre, Septiembre, Octubre, Lo que se está entregando, En este mes de agosto, No, En este mes de agosto, Se está entregando, Lo que le mencioné, Los montos, Que por X o Y, La Secretaría de Bienestar, No pudo cumplir, En tiempo y forma, En pagarlos, Y estos son, El retroactivo, De mayo, Junio, Para quien corresponde, Y el bimestre, Julio, Agosto, Que es el cual, Se está pagando, Pero realmente, En lo que realmente, Se atrasó, A la Secretaría de Bienestar, Fue en el retroactivo, De mayo, Junio, Que este retroactivo, Le corresponde, A miles de pensionados, Que se incorporaron, Ahora, En el pasado mes de abril, Aunque la gran mayoría, De los beneficiarios, Recibieron, En sus cuentas bancarias, Su pago de la pensión, Los adultos mayores, Que se inscribieron, Al programa, Y recibieron su tarjeta, Del banco del bienestar, O Bansefi, Reportaron, Que su saldo, Seguía en ceros, Aún cuando, Se había cumplido, La fecha límite, Marcada, En el calendario, Difundido, Por las autoridades, Para el mes de julio, ¿A qué vamos con esto? El pago, De julio, Agosto, De los tres mil ochocientos cincuenta, Se estuvo realizando, De manera correcta, Cientos de pensionados, Aseguraron, Que les cayó el pago, Ya sean adultos mayores, Que llevan tiempo, Con su tarjeta, O que se acaban, De incorporar, ¿Por qué? Porque según, En el, Más reciente, Operativo, Operativo, Que hubo, De entrega de tarjetas, Que culminó, Si no falla esta memoria, El pasado tres de julio, Estos pensionados, Incorporados, En el mes de abril, En el mes de julio, Que ya se iniciaba, A pagar la pensión, Ya deberían de contar, Con su tarjeta, Por ello le digo, Como se inició, Se inició en julio, Con el pago de la pensión, Según, Informa la Secretaría de Bienestar, Se estuvo pagando, El bimestre julio, Agosto, Sin problema, El problema, El problema vino, Cuando, Pensionados, Que recibieron su tarjeta, Esta tarjeta, No, Estaban recibiendo, El pago completo prometido, ¿A qué me refiero? No estaban recibiendo, Los siete mil setecientos, Que les correspondía, Así que, Les estaban quedando, A deber, El retroactivo, De mayo, Junio, Por lo cual, Cientos de pensionados, Iniciaron, A demostrar, Su inconformidad, Y no los culpo, Están en todo su derecho, Entonces, ¿Qué está pasando, Con esto? Sin embargo, En redes sociales, De las delegaciones, De los programas, Del bienestar, Publicaron, Que el depósito, Para los nuevos derechohabientes, Los que se incorporaron, En el mes de abril, Aún estarán cayendo, En estos primeros días, Del mes de agosto, Y me refiero, Al pasado primero de agosto, Ya que mañana, Viernes cinco de agosto, Lo repito, Culmina este operativo, Por lo que habría, Una nueva fecha, Límite, Para que puedan contar, Con su pensión, Bienestar, Dos mil veintidós, Hasta por siete mil setecientos pesos, Incorporados, En el mes de abril, No me lo confundan, O este importe, Será expendido, Hasta el próximo operativo, De pago, ¿A qué voy? Pensionados, Deben de entender, Que aquí hay de dos sopas, Como dicen por ahí, O le entregan, El pago, De su retroactivo, Mayo, Junio, O el bimestre, Julio, Agosto, En este día de hoy, Jueves, Cuatro, De agosto, O el día de mañana, Viernes cinco de agosto, O ya se quedó usted, Hasta septiembre, Y eso, Siendo sincero, Que se lo depositen, En septiembre, Porque al día de hoy, Tengo pensionados aquí, Que es la verdad, No han recibido, El pago de tres mil cien, No han recibido, El pasado pago, Por adelanto, Debede electoral, No han recibido, Ni tan siquiera, Su tarjeta bienestar, Para que se dé una idea a usted, De cuánto, O más o menos, Aproximadamente, Sería la espera, De su retroactivo, Señores, Me disculpo, Si soy muy sincero, Pero no quiero darle, Falsas esperanzas, Por eso, Yo le invito a usted, Que se una, A esta causa, Aquí a su casa, Víctor Lozal, Ya que aquí, Diariamente, Le estamos informando, Lo que realmente pasa, Si se cumple, O no, Con dichos pagos, Si realmente, Se están entregando, Las pensiones, De manera completa, Aquí, Señores, No nos interesa, Quedar bien con el gobierno, Ni con ningún presidente, Aquí, Aplaudimos, Las decisiones, Que realmente, Ayudan, A la economía del país, Y señalamos, Realmente, Esas decisiones, O pantallas, O cortinas de humo, Que solamente, Colocan, Para que el pueblo, Crea, Que si hay avance, Cuando realmente, Estamos estancados, Por ello, Aquí en Bit Colosal, Creemos, De una manera muy humilde, Que la mejor manera, Para que la Secretaría, De bienestar, Inicie, A estar, Al corriente, Con los pagos, Es, Dando prioridad, A esos, Retroactivos, Retroactivos, Señores, Que no queremos, De verdad, Creer, Que se quieren, Zafar, Con excusas, Ya que, Algunos medios, Nos decían, Bit Colosal, Es que, El retroactivo, De tres mil cien, Ya no se va a pagar, Porque, Hay pensionados, Que quedaron, Incorporados, Que quedaron, Registrados, A partir del primero, De enero, Y no les corresponde, El monto, De tres mil cien, Yo le respondí, A ese medio, Bueno, Está bien, Pero si vieras, La información completa, Sabrías, Que aquí, En Bit Colosal, No estamos tontos, Y estamos exigiendo, El retroactivo, De tres mil cien, Para aquellos, Pensionados, Que quedaron, Incorporados, Entre noviembre, Y diciembre, En el año pasado, Dos mil veintiuno, Que si les corresponde, Y al día de hoy, No les han pagado, Por ello, Yo le pido a usted, Que aquí, La única manera es, Que este humilde, Servidor, Siga exponiendo, Lo que usted, Me comparte, Y que usted, Apriete ese botón, De manito arriba, Señores, Porque de verdad, Tenemos que unirnos, Estamos a tiempo, Ya que si no, Esta vez, Lastimosamente, De nuevo sucedió, No alcanzó el tiempo, O no alcanzó el dinero, O lo que quiere usted pensar, Pero de nuevo, La Secretaría de Bienestar, Está quedando, A deudar montos, Y lo digo, Con todo respeto, Ahora, Nueva fecha límite, Para pago de la pensión, Bienestar, A adultos mayores, En agosto, Hay que recordar, Que la titular, Arianna Montiel, Confirmó, Que sería, Dispersaria, Ok, O se, O se dispersaría, Un pago de retroactivos, A los recién incorporados, A la pensión, Bienestar, 2022, En la primera etapa, Por hasta 7,700, Este debía realizarse, Desde el mes, En que se le entregó a usted, La tarjeta, Bienestar, Pero se fue, Postergando, Y postergando, El depósito, Hasta este mes, Por lo que, Según las autoridades, La fecha límite, Para que vea reflejado, Su saldo, Señores, Es el día de mañana, 5 de agosto, Si no lo ve reflejado, Lastimosamente, Se tendrá que esperar, Hasta la fecha, Que vea en pantalla, Que es aproximadamente, Cuando iniciarían, Los pagos, Del siguiente operativo, De entrega de pensiones, Que sería, El 5 de septiembre, Bien, Mis queridos amigos, Ahora les pido, Por favor, Que escuchemos, Un breve, Pero muy importante, Aviso, Que brinda, El delegado, De los programas sociales, Y en breve, Continuamos, Ya con la despedida, Escuchemos, Y estamos, De regreso, En lo que menos, Trenan estos dedos, Bien, Escuchemos, A los adultos, De cumpleaños, Entre el mes, De julio, Y agosto, Para que en septiembre, Puedan cobrar, Su bimestre, Tanto el que pasó, Junio y julio, Como el que llega, Ahora, En julio y agosto, Y ya tener la ruta, Armada, Para que vayan, Creciendo, Estos programas, Conforme al derecho, Constitucional, Que tienen, A los adultos, De, Bien, ¿Cómo ve usted, Lo que está pasando, Y lo que informa, La Secretaría de Bienestar? Me gustaría conocer, Su punto de vista, ¿Qué piensa usted, Acerca de estos montos, Retroactivos? Porque lastimosamente, Hay mucha desinformación, Y lastimosamente, Aquí queremos, Aclararlo, Para que usted vea, Por dónde debe de ir, Qué debe de esperar, Y si realmente, Podemos pensar, Que le van a cumplir, Pero desgraciadamente, Por hacer la información, Larga y extensa, No contamos, Con el apoyo suficiente, Pero le agradezco, A usted, Pensionado, Que al día de hoy, Se quedó hasta el final, De este contenido, Infinitas gracias, Por valorar el esfuerzo, De este humilde servidor, Y me interesa, Conocer mucho, Su punto de vista, Por ello, Le invito, A que me coloque aquí, En la parte de abajo, De qué estado, Nos hace gran favor, De vernos, Qué duda, O inquietud tiene, Qué programa recibe, Y sobre todo, Qué retroactivo, De los que ven pantalla, Aún me le adeudan, Los tres mil cien, De noviembre, Diciembre, Los siete mil setecientos, De la pasada vez electoral, Los tres mil ochocientos cincuenta, De mayo, Junio, O los tres mil ochocientos cincuenta, Del bimestre, Más reciente, Que acaba de culminar, Julio, Agosto, Agradecería, Me deje ese dato, Y sobre todo, Que me apoye, Compartiendo la información, Y sobre todo, Que cuente yo, Con su pulgar arriba, Recuerde, Que aquí en Bitcolosal, Seguiremos exigiendo, Se cumpla, Con cada monto, Con cada retroactivo, Y rezago, Que a usted, Pensionado, Por tener el derecho, De recibir esta pensión, Le debe de llegar, Yo le dejo, Una cordial invitación, Para que, Asista a un próximo video, Donde, Seguiremos, Exponiendo, La verdad, Como en ningún otro medio, Yo me despido, Chaito,